Claro Video tiene un nuevo beneficio para ti. Renta contenido y descárgalo para verlo sin conexión a Internet. Ingresa con tu nombre y contraseña. Si eres un nuevo usuario, regístrate siguiendo los pasos que te indica el sistema. En el paso a ingresar medio de pago, selecciona tu método que luego utilizarás en futuras transacciones. Elige la película que quieres rentar. Si tienes opción de renta por 48 horas, puedes elegir entre rentarla para verla online o descargarla. Confirma tu PIN y el medio de pago que previamente elegiste. Para descargas realizadas desde la web, instala la aplicación Claro Video Centro de Descargas. Cada vez que elijas descargar un contenido, deberás ingresar allí y dar clic en Sincronizar para comenzar la descarga. O desde tu móvil, en la sección Mis Descargas. Haz clic en tu nombre de usuario y luego en Historial para consultar y administrar los contenidos descargados, rentados y adquiridos. La primera vez que des Play, debes estar conectado a Internet para validar tu licencia. Luego, tú decides cuándo y cómo verla, incluso sin conexión. ¡Listo! Ya puedes rentar y descargar lo mejor de Claro Video.